El día de hoy vamos a estar jugando Warzone, es un torneo por Movistar Curioso que lo menciones XD, una vez mi señora se puso celosa porque después del face reveal vio que eras muy bonita Hasta que se acordó de tu forma de ser y se le pasó XD Ok, que bueno que se le haya pasado, gracias Antón USH no, ya volvió en mi Cookies Clown, prefiero ver a Terry o a Joel Terry no está aquí, y Joel ya murió Bueno X, el tema, dime Obvio todos tenemos pareja Emi, la única que está sola eres tu XD Ahí me ahogo, por eso estoy sola Ah, jueputa, uno no puede hacer drama a gusto porque si no se ahoga